Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí Tillo, el manquitillo, que os vengo a traer chicos una nueva noticia que os va a gustar muchísimo, si llegamos a los 100.000 suscriptores antes de este año voy a sortear en un directo o en varios 40 tarjetas Robux de 400 Robux cada una, ojo eh, así que esa es la noticia, espero que os haya gustado, así que suscribiros, activar la campanita Y gente, os dejo con el vídeo de hoy, ¡vamos! ¡Suscríbete! Y buenísimas a todos chicos y chicas, pero bueno, 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 saluditos a todos y a todas, pero ¿quién me encuentro hoy si estoy con Triki? Un suscriptor mío, Triki, 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 saluditos, jeje, bueno gente, ¿sabéis dónde nos encontramos hoy? Estamos en Key Simulator X, bueno, bueno, abriendo copres, madre mía, encontrando llaves, ganando dinerito, vamos full power, se agradece Y nada, vamos a ir a por unos códigos en este pedazo de juego, pero lo primerísimo de todo, como siempre decimos chicos, pegarle un pedazo de like al vídeo, suscribiros al canal, que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox, ¿para qué, para qué, para qué, tío, el manquitillo? Pues para jugar juntitos en los directillos, que se viene dentro de poco otro directillo Y nada gente, vamos a ir a por esos códigos, donde tenemos que ir a colocarlos, tenemos que ir al pajarito loco que lo tenemos ahí en el lado izquierdo, ¿vale? Al lado del dinerito y todo eso, le pinchamos, ojo, perfecto, y aquí ponemos esos códigos, son muchos y nos van a dar muchas cositas Así que vamos a por el primero, y os digo lo que nos van a dar, se vienen Y primer, codigazo OG, ¿vale? OG, ¿qué nos va a dar? Pues nos va a dar mil gemazas, ¿eh? Mil gemas, código nuevo Así que copiarlo bien, y le damos al Reden, que te quiero, Reden, ojo, vale, mirad, mil gemitas, se agradece Y vamos a ir a por el siguiente, ¿no? Otro código nuevo, claro, vamos a por él Y otro mega código, ahí lo tenemos, es Halloween Halloween, la H primera en mayúsculas, lo demás en minúsculas Y este código supuestamente nos da 25 tokens Así que, lo copiamos y lo canjeamos, ojo, datos, 25 tokens, bien, se agradece ¿Y vamos a por el siguiente? Pues claro, vamos a por él Y otro código, nuevecito, ahí lo tenemos, 10K Members Ojo con este código, porque dice que nos da una moneda solo No lo dudo, lo dudo, no puede ser solo una moneda Así que nada, chicos, chicas, copiarlo bien, y le damos al Reden, que te quiero, Reden Dámelo, ojo, vale, un coins, un coin de bots Vale, perfecto, buen codiguitillo, se agradece ¿Y vamos a por el siguiente? Pues claro, vamos a por él Y siguiente, codiguitillo, Cajabob Cajabob, ojito, todo en mayúsculas Y esto nos va a dar 4 looks de bots Así que, copiarlo bien, y le canjeamos Dámelo, dámelo, danoslo, ojo Vale, mirad, 4 looks de bots Bien, se agradece, y vamos a por él Siguiente Y siguiente, Update 3 Update 3 nos va a dar XP de bots También, así que, copiarlo bien Código fácil y sencillo Y le damos todos juntitos Danoslo, vamos Vale, uno de XP de bots Bien, se agradece Y vamos a por el siguiente Y el siguiente codiguitillo Update 2, vale Update 2 también nos va a dar uno de look de bots Vale, así que, lo mismo, copiarlo bien Se ve increíble en este juego Y le damos al botoncito verde del Reden Danoslo, ojo Vale, un look de bots Bien, ya van quedando menos Y vamos a ir a por él Siguiente codiguitillo Y siguiente codiguitillo Con mi amigo Nach a la derecha Con su llave de madera Es Moosh Rooms Moosh Rooms nos da otros 15 tokens Vale, así que Se ve perfecto Se ve increíble Y le damos al Reden Que te quiero, Reden Ujo Vale, 15 tokens No nos están timando en ningún codiguitillo Y vamos a poner siguiente Y siguiente Codiguitillo Relays Bien, Relays Que nos va a dar un coins de bots Vale, así que, lo mismo digo Copiarlo bien Y le canjeamos Dámelo Vale, perfecto Madre mía, ni una timada Chicos, me estoy quedando anonagado Bueno, vamos a ir allá A por ese penúltimo codiguitillo Vamos a por él Y el penúltimo codiguitillo Ahí lo tenemos Es Revamp Revamp Bueno, bueno Pero que nos va a dar esto Pues otro Un coins de bots También Así que Lo mismo digo Se ve increíble Y le damos Al Reden Reden Bueno, ahí está chicos Un coin de bots Bien Y vamos a ir a por ese último código Así que suscribiros Activad la campanita Porque seguiremos poniendo más códigos Del juego De la llave de madera Vamos a por él Y el último codiguitillo Del juego De la llave de madera Ahí lo tenemos Es Valentine Valentine Que nos va a dar tokens ¿Cuántos? Pues no tengo ni idea Chicos No tengo ni idea Así que copiarlo bien Y le canjeamos ¡Ojo! Vale Código al Reden ¿Vale? ¿Pero y qué me has dado? No tengo ni idea Bueno gente Pues estos han sido los códigos Estoy con Ángel Dani Con Nach Ha estado Triki También por aquí ¡Poder mía! Los hombres De la llave De la puerta De Mordor Un saludo enorme Os quiero muchísimo gente Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos En los directillos Adiós Adiós Chao Chao Adiós ¡Vamos! 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 Gracias.